La creatividad yucateca no tiene límites, sobre todo ante la aproximación de las fiestas navideñas. Ella es Mercedes Canul, conocida popularmente como Doña Mechita, una mujer de 87 años de edad, madre de 4 hijos, que desde hace 15 años se ha dedicado a la elaboración de piñatas con un diseño particular. Se trata de las piñatas en forma de pavo, totalmente hechas a mano, cuyas ventas le sirven para su sustento familiar y gastos médicos. Yo fui de clase de piñatas, por eso ya estoy haciendo piñatas, pero aprendí con alambre, no aprendí con globos. Ahora no hay piñatas de alambre, puro de globos, o si no, hacen los moldes, piñatas y los hago. En entrevista para Grupo Eclipse, Doña Mechita nos detalló cómo realiza minuciosamente la elaboración de esta curiosa piñata, cuya elaboración puede durar hasta 4 días. Cada piñata mantiene el toque especial de Doña Mechita, quien elabora diversos diseños, según la fecha especial del año o a encargos especializados por parte de sus compradores, lo que ha llamado la atención de muchas personas de la región. Actualmente, Doña Mechita cuenta con la ayuda de su nieta e hija, quienes la apoyan para con la creación de sus personalizados diseños. Su trabajo de ella es muy perfeccionista en eso, porque su piñata se puede caer y no se le rompe sus pies. ¿Por qué? Porque ella es muy cuidadosa, es muy meticulosa, ni que lo tengo que hacer bien. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un trabajo y lo voy a hacer mal hecho. ¿Para qué lo hago? Yo quiero hacer mis piñatas bien, para que la gente regrese a comprarme mis piñatas. Y la verdad, muchísima gente ha regresado a comprar sus piñatas de ella. Cabe mencionar que el costo de las piñatas varía según el tamaño y el diseño, que rondan entre los 200 hasta los 400 pesos. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital